Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su canal local. De inmediato pasamos a revisar todo el informe y las noticias. Y así damos en su informe y las noticias. Le contamos que parte el diseño del proyecto para pavimentación de arterias principales de la comuna de Nacimiento. Durante el mes de agosto del 2015 se dio inicio al proyecto Diseño de Ingeniería, Pavimentos, Calles y Veredas de Nacimiento, que busca establecer obras de repavimentación en arterias principales de la comuna, considerando obras de agua lluvia. El estudio contempla el diseño de proyectos de pavimentación en las calles O'Higgins, entre el Astre Baquedano, San Martín, entre el Astre Baquedano y el Palque, entre Santa Margarita y Avenida Julio Gelmelman. Además, incluye la reposición de veredas para arterias del sector Centro Sur y de la población Coynac. En los últimos días, profesionales de la empresa que se adjudicó la obra llevaron a cabo la topografía del terreno, determinando de esta manera los primeros antecedentes en torno al proyecto. En lo referido a Calles O'Higgins, esta corresponde a una vía de servicio con una calzada promedio de 6 metros en un sentido de tránsito y que actualmente posee una condición subutilizada del sistema vial del casco cívico histórico de nacimiento. Fue pavimentada a fines de la década de 1990, sin embargo, el actual plano regulador reconoce el carácter prioritario que posee dicha vía para la ciudad al enterarse como parte del eje urbano conformado por Avenida Estación O'Higgins y Villa Alegre. En cuanto a Calles San Martín, se trata de un eje urbano vital para nacimiento, pues actualmente es articulador del casco histórico de la ciudad y corresponde a la vía con el mayor número de comercios y servicios. Por lo mismo, el flujo peatonal es constante y regular. Es así que el objetivo es contar con proyectos para postular a distintos fondos públicos que permitan transformar a Calles San Martín en un paseo semipeatonal. Respecto a la calle del Pálquer, el propósito es contar con proyectos para postular a fondos de conservación del gobierno regional, permitiendo la reposición del pavimento y veredas existentes. Frente a la ejecución de este importante estudio, el alcalde Hugo Inostroza enfatizó que estamos conscientes que tenemos una problemática de pavimentación en mal estado en distintas partes de la comuna. Hoy día estamos tratando de resolver los temas más urgentes, pero también es bueno señalar que si no se hacen diseños y no se postula proyectos, nunca se van a reparar las calles. Y detienen a un hombre que almacenaba pornografía infantil de sus hijos de 4 y 5 años. Un aberrante hecho policial quedó al descubierto esta mañana por la Policía de Investigaciones de Los Ángeles. Un hombre de 30 años fue detenido en la población de escritores de Chile por mantener en su poder material pornográfico de sus propios hijos de 4 y 5 años de edad. Los hechos habrían ocurrido durante el verano debido a que tuvieron que viajar a la zona a visitar a su padre para cumplir el régimen de visitas acordado por sus progenitores. Según se informó por parte de la PDI, el sujeto los obligaba a hacerse tocaciones, las que quedaron registradas en un video que la madre rescató desde un chip. El hombre del cual no se entregó la identidad para proteger la privacidad de los menores, pasará esta mañana contra el de detención por almacenamiento de material pornográfico infantil. Y alcalde de Tucapel compromete apoyo a Ceremi de Obras Públicas para el desarrollo de proyectos locales. Una amplia agenda de trabajo desarrolló este miércoles 19 de agosto el alcalde de Tucapel José Antonio Fernández, tras sus entrevistas con la Ceremi de Educación Sergio Camus, el encargado regional de Subdere Fernando Zavala y el Ceremi de Obras Públicas René Carvajal. Todo ello en distintas reuniones generadas en el marco de los estados de avance de proyectos locales. Sin embargo, fue en obras públicas donde el trabajo se amplió aún más a través de un repaso de ciertas iniciativas pendientes en materia de conectividad, donde también participó el director regional de Vialidad, Carlos Sepúlveda, y el DGU de la Municipalidad, Francisco Dueñas. Una de las principales inquietudes abordadas fue la solicitud de apoyo para la culminación del bypass para los camiones que transitan por la localidad de Tucapel, hoy día un terreno de propiedad municipal de 5.700 metros cuadrados, que podría desviar este tránsito hacia otro circuito que no afecte el pavimento interior de la localidad debido a su alto tonelaje. Según comprometió el Ceremi, la solución sería la cesión del terreno a Vialidad, para que se pueda generar una intervención directa en el tramo, logrando así instalar una carpeta de tránsito para alto tonelaje, incluyendo también las obras de arte necesarias para su operatividad. Todo ello, sin embargo, sujeto a la visita que hará prontamente personal técnico que levantará la información topográfica de la ruta. También Fernández solicitó la información del estado actual de un proyecto propuesto el año 2013, que consideraba la construcción de una ciclovía que conecte las localidades de Tucapel y Huépil, por un tramo aproximado de 7 kilómetros, lo que hasta la fecha se encuentra en estado de licitación para la confección del diseño, todo ello en el marco de un gran levantamiento que la misma Ceremi está realizando para la región, donde se priorizan aquellas propuestas que cumplan con los requisitos para la construcción, destacando que la comuna de Tucapel fue una de las primeras que detonó esta iniciativa, por lo que podrían haber buenas noticias al respecto. Finalmente también hubo un momento para aprobar el trabajo que la Corporación Edilicia está realizando con los vecinos y las empresas locales, la llamada mesa público-privada, donde se están abordando ciertas temáticas relacionadas, principalmente a la reparación y mejoramiento de caminos básicos, lo que a la vista de Carvajal se presenta como una iniciativa pionera en la región, que recibirá todo el apoyo de su cartera si ésta llega a Buenpuerto, comprometiendo su participación en la próxima reunión, que se realizará prontamente en la localidad de Huépil. Vamos a una pausa y mirá te volvemos con más noticias. Siento como apartado del mundo. No hace ninguna diferencia el que sea más chico. No significa que no tenga derecho a expresarme. Porque vencí así, yo no soy un cabre chico, se lo diría en la cara. Consejo Nacional de la Infancia, Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, Gobierno de Chile. ...encuentra que lo que digo es tonto, él sabe más. No lo justifiques, la manipulación es una forma de violencia contra las mujeres. Si quieres saber más sobre la violencia contra las mujeres, llama al 800-104-008. Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia. Servicio Nacional de la Mujer, Gobierno de Chile. Sincronización de la Mujer La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Toma, aquí está tu licencia de conducir Mis piernas Mi futuro Mi vida Tener la licencia en tus manos es tener lo más valioso de ti y de todos La licencia no es un derecho, es un privilegio Yo les quería el derecho de... poder opinar Adultos de Chile, tenemos algo que decirles Escúchenos Hablo todo el rato y no me pesco Simplemente por la edad que tengo A ellos no les gustaría que lo trataran así Pero como ellos son los que me andan Yo creo que la opinión de todos vale mucho Cada niño tiene derecho a jugar Y a opinar Y también a dormir Consejo Nacional de la Infancia Ministerio y Secretaría General de la Presidencia Gobierno de Chile Estamos presentando TV Sur Noticias Y siguiendo con las noticias Le contamos que Servicio de Impuestos Internos Cursó multa a transportista de leña en Los Ángeles Que no tenían documento tributario Cuatro infracciones cursó el Servicio de Impuestos Internos En Los Ángeles En el marco de una nueva fiscalización Por berta y transporte de leña Inspecciones que buscan disminuir La venta clandestina de astillas húmedas La cuarta inspección que se realiza En lo que va de la temporada Se efectuó en distintos puntos de la comuna La tarde de este martes Instancia donde participaron carabineros A la Seremia de Salud Conaf y Servicio de Impuestos Internos Entidades que participan de la Mesa De Fiscalización Forestal y Ambiental Es así como el Servicio de Impuestos Internos Cursó cuatro multas Dado que los conductores no contaban Con la documentación tributaria Correspondiente para la venta de leña Al respecto, Rodrigo Cifuentes Jefe Provincial de Conaf Detalló que si bien los organismos públicos Fiscalizan a los proveedores de leña La comunidad tiene responsabilidad En la compra de esta Por lo que llamó a los usuarios A colaborar Conaf ha cursado cuatro infracciones En lo que va corrido de la temporada Cuando el proveedor no ha demostrado Si la leña proviene de una tal autorizada Por lo que queda citado El juzgado de policía local Donde se cursa la multa correspondiente Cabe destacar que estas acciones Buscan garantizar que las astillas disponibles Sean de procedencia acreditada Y que tengan menos de un 25% de humedad Con lo que se reduce considerablemente Las emisiones de material particulado fino Que genera un mayor índice De contaminación atmosférica El 22 de agosto se realiza El primer campeonato de karate Que Kuchín con contacto En el complejo polideportivo De la ciudad de Los Ángeles El 22 de agosto se realizará El primer campeonato de karate Que Kuchín con contacto En el complejo polideportivo De la ciudad de Los Ángeles Cristian Echeverría Cinturón Negros Nos expresa que el karate Nos enseña disciplina Y nos ayuda a defendernos Si fuera necesario A su vez nos cuenta del campeonato Donde participarán todas las escuelas De Iquique a Chiloé El karate que nosotros practicamos Es un deporte de contacto Que nos enseña disciplina Fortalece nuestro cuerpo Y nos ayuda a defendernos Si que fuese necesario Donde participarán todas las escuelas A lo largo de Chile Desde Iquique hasta Chiloé Este es un campeonato clasificatorio A un campeonato internacional Que es el CONOSUR Que se va a realizar en Uruguay Echeverría extendió la invitación A la comunidad A presenciar este campeonato De karate Porque vienen grandes exponentes De este arte marcial A la ciudad Ok Bueno invito a la comunidad Cierto A participar de este gran espectáculo Vienen los mejores exponentes De nuestro arte marcial A la ciudad Atletas que han participado En campeonatos internacionales Sudamericanos Con gran participación Una destacada participación Además viene nuestro mayor exponente Tenemos un récord Guinness Dentro de nuestra escuela Cierto Que es Chijana Abdon Valdebenito Que va a ser Además del campeonato Va a ser un taller Un taller de karate En la mañana En el polideportivo Desde las 11 de la mañana Que es un taller gratuito Para toda la comunidad Ya lo sabes Quedan todos invitados A presenciar Este primer campeonato De karate Que Cuchín Desde las 11 horas Con un taller gratuito A la comunidad Y el campeonato Inicia a las 14-15 horas En el complejo Polideportivo De Los Ángeles El costo de la entrada Es un alimento perecible A beneficio De los bomberos Y bien Que actualmente informado Con las noticias de inmediato Nos vamos con la entrevista A tomar mochete Y a continuación Con todo el informe del tiempo Michelle Bachelet Recibió el informe Del consejo asesor Para los conflictos De interés Tráfico de influencias Y corrupción En el acto En este acto Donde recibió Este informe Dijo Pudimos hacer más Para que prime La transparencia La relación Entre la política Y los negocios No siempre supimos Ni supe Condenar Con fuerza Y a tiempo Los modos Éticamente imprudentes De hacer negocio Eso dijo Michelle Bachelet Un mea culpa presidencial Un mea culpa De Michelle Bachelet La pregunta Que nos podemos hacer todos Es si este mea culpa Es suficiente Claramente No ¿Podemos perdonar A la presidenta Michelle Bachelet Luego de que dijo Lo que dijo Luego de este mea culpa? Naturalmente que no No la podemos perdonar Entonces usted se va a preguntar ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, simplemente porque no sabemos Pues No sabemos Que tenemos que perdonar Si hubiese claridad Y transparencia Si pudiésemos saber La verdad Podríamos creer En su mea culpa Y perdonarla Pero ni lo uno Ni lo otro El 8 de febrero De 1991 Patricio Elwin Hizo un mea culpa Y pidió perdón Por las violaciones A los derechos humanos En nuestro país Las masivas violaciones A los derechos humanos En Chile Pero lo hizo Con un documento Bajo el brazo Con el informe Rettig Ese informe que indicaba Lo que había ocurrido ¿Insuficiente el informe Rettig? Sí Pero fue el inicio Fue el inicio de algo Ahora No hay interés En conocer lo ocurrido Digámoslo de otra manera Michelle Bachelet En ese acto No tenía un informe Rettig Sobre la corrupción Por eso Lo que hizo Michelle Bachelet En realidad Fue vaciar Su mea culpa De significado Son palabras que quedan En la nada Si alguna vez Joaquil Lavín Con su famoso Cocismo Vació de significado La palabra política Lo que hace ahora Michelle Bachelet Es vaciar de significado Su mea culpa Porque Vamos a los hechos Y sabe Hay muchos más Son Simplemente ejemplos Michelle Chorrat El director del servicio De impuestos internos Funcionario de la exclusiva Confianza De la presidenta De la república Ha sido un dique Un obstáculo Para investigar A los políticos Después de que dijo Que prácticamente No había denuncia Ni siquiera una Simple denuncia Para qué decir Querella En contra de los políticos Michelle Bachelet Lo confirmó En el cargo Dichos Y hechos Michelle Bachelet Dijo que casi No conocía A Giorgio Martelli Uno de los operadores De los recaudadores Por excelencia De la nueva mayoría Sin embargo Giorgio Martelli Fue el administrador Electoral De su campaña Presidencial En el año 2005 Dijo que no lo conocía Casi Y fue quien Arrendaba La sede presidencial Al momento En que se inauguró Sede de la última Campaña presidencial En la calle Tehualda En Santiago En la comuna De Providencia Jorge Rosenblut Que es el padre Espiritual En materia Recaudatoria Claro De Martelli Un hombre Del ADN De la concertación Hizo una gira Por grandes empresas Con el platillo A cada una Le pedía Un millón de dólares ¿Para qué? Para la última Campaña De Michelle Bachelet Entre otros Le pidió Un millón de dólares De Sockimich Michelle Bachelet Dijo que no tenía Ideas de estas gestiones Que las hacía Por sí y ante sí Ocurre que el miércoles Pasado En el Palacio de la Moneda Hubo una reunión A las 3 de la tarde ¿Quiénes participaron? Los máximos ejecutivos De Enel Que es la empresa italiana Dueña de Endesa De Nersis De Chilectra Ahí estuvieron todos Esa reunión No estaba En la pauta presidencial Fue más bien secreta Digamos Pero siempre Todos los días Hay una pauta presidencial Una agenda presidencial Pública Esta no era pública ¿Quién estuvo ahí? Jorge Rosenblut Y nos tenemos que preguntar Entonces ¿Aportó Endesa A la campaña presidencial O alguna empresa relacionada A la campaña presidencial De Michelle Bachelet? No lo sabemos Rodrigo Peñalillo Del lote de la G90 No sabemos la verdad No sabemos Por qué voleteó Robinson Pérez Por qué voleteó Hugo Cucumides Asesores del Ministerio Del Interior Por qué voleteó Estela Ortiz No sabemos Mea culpa Mea culpa Mea culpa de qué Por qué tenemos Que creer En estos Mea culpa Y seguimos Hay que saber Sí Hay que saber Cuáles son Los políticos Los ministros Los altos funcionarios Pagados por grandes empresas Por Soquimich Por las filiales De Soquimich Como Salar Ahora se sabe Que son 2 millones de dólares 2 millones de dólares Son 1.200 millones de pesos Y más Que habría pagado A políticos Corbanca Del grupo Sallé Los Luxic Alsacia Ripley De la familia Calderón Los Angelini ¿Cuánto pagaron? Pues sí tenemos que saber Necesitamos conocer Los negocios De Sebastián Piñera Con Soquimich Saberlos Conocerlos ¿Qué es eso De que Soquimich Andaba pagando Los bonos De las empresas De Sebastián Piñera A los altos ejecutivos Y también a Guasandinas Una empresa Que además Tiene tarifas reguladas Necesitamos saber Cuánto pagó Soquimich A Giorgio Martelli Y también Salar A Giorgio Martelli Se habla De 250 millones de pesos Necesitamos saber Todo el negocio De cabal Completo Necesitamos saber Necesitamos que se deje De hablar de boletas Que se realizaron A cambio de informes O de trabajos Porque sabemos Que esos trabajos Eran en muchos casos Falsos La presidenta El otro día En una reunión Con periodistas Le dijo ¿Y ustedes no han boleteado? Y asimiló a los periodistas Con los políticos Una ofensa A estas alturas Porque muchos políticos Muchos periodistas Pueden haber boleteado Por trabajos Que efectivamente Se realizaron O simplemente Algunos de los que había Ahí no boleteaban Simplemente tenían Su remuneración En base a un contrato De trabajo Hasta el momento La clase política Que es liderada Hoy por el Palacio de la Moneda Porque Michel Bachelet Está liderando A todo el arco político Incluida la UDI Que lo único que quiere Es que no se sepa nada Cree que somos tontos Es decir Que todos estos trabajos Se hicieron Necesitamos saber Por qué Julio Ponce Leroux Sí Necesitamos saber Por qué Julio Ponce Leroux Financió La campaña política De Michel Bachelet Y por qué Michel Bachelet Y su entorno Aceptaron platas Del yerno de Pinochet Aquel que dirigió Una dictadura Que asesinó Al padre de la presidenta Necesitamos saber Por qué pasó todo esto Y aquí ha habido También un gran olvido En ese acto La presidenta No se refirió A los honestos A los que no se dejaron Tentar A los políticos Honestos Que lucharon En las contiendas Electorales Sin tener Esos financiamientos Sin emitir boletas Y que a lo mejor Perdieron Que no tuvieron Carrera política A los empresarios Que tuvieron que competir Con esos empresarios Que Se compraron La política Y que por esa razón Pudieron tener audiencias No solamente En el Congreso Sino también En el Palacio de la Moneda Ni siquiera Hubo un Mero recuerdo Para la gente Honesta La presidenta Dijo en este acto Que Chile No es un país Corrupto No lo podemos saber Porque no sabemos Hay que investigar Para eso Eso es una Una expresión Una frase A estas alturas Simplemente gratuita Usted comprenderá Sin que sepamos Sin que sepamos El acto De contrición De Michelle Bachelet Es un acto Vacío Absolutamente vacío Y sin significado Michelle Bachelet Representa A todo el arco Político Incluyendo La oposición Si la oposición La UDI Que se encuentra Sumida en un Fango corrupto No se puede Perdonar la nada No se puede Perdonar la nebulosa Ni menos Perdonar Que ha ocurrido El ocultamiento Por eso El mea culpa Presidencial No puede Ser acogido Mientras no haya Verdad No puede Haber perdón Nada puede Quedar en blanco En un acto De amnesia colectiva Bio Bio Chile Punto TV Presentó Comentarios Bio Bio Voces Independientes De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Y De verdad De verdad Sbag complicado Respirberg Haram T graph O Y ya estamos de vuelta de inmediato, nos vamos con el pronóstico del tiempo Pero antes saludamos a todos los Bernardos que están de onomástico Para el 21 de agosto en Los Ángeles con una mínima de 7 y una máxima de 12 grados nublado Quilligo y Cantera nublado también con una mínima de 6 y una máxima de 11 grados Tucapelco una mínima de 6 y una máxima de 10 grados nublado Y Negrete con una mínima de 7 y una máxima de 12 grados nublado Para el 22 de agosto en Los Ángeles con una mínima de 4 y una máxima de 13 grados nublado Quilligo y Cantera con una mínima de 1 y una máxima de 9 grados nublado Tucapelco una mínima de 13 y una máxima de 10 grados nublado Y Negrete nublado con una mínima de 4 y una máxima de 13 grados Esto ha sido el pronóstico del tiempo, agradecemos su preferencia Y les recordamos que a partir de las 22 horas TV SUT ha utilizado a transmitir programaciones para mayores de 18 años Y antes de despedirnos vamos a mandar un visito a Ricardo Troncoso, Virginia Hermosilla Que están de cumpleaños hoy día, que tengan una excelente noche Estamos presentando TV Sur Noticias Una tierra maravillosa Por eso atardecer que no existe en ninguna parte del mundo Nos da la oportunidad de estar en este estado maravilloso Adesso te digo, solo en la Toscana Pero Graco, la Toscana de que le hay que hablar, está en Italia Dove? Solo en Italia Espero, esto es el valle de Colchagua, en Chile ¿Cómo? Chile, los mejores destinos en un solo país Chile es tuyo, recórrelo, disfrútalo, cuídalo Cernatur, promoviendo el turismo nacional Gobierno de Chile Pura grisas se cruzan también Y tu campo de flores cerrado, es la copia feliz del Edén Más de todas la blanca montaña Que te dio por baluarte el Señor 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 Con quien vive, tu cara oscuro Si o la tumba será de los libres O el asilo contra la opresión Si o la tumba será de los libres O el asilo contra la opresión Si o la tumba será de los libres O el asilo contra la opresión O el asilo contra la opresión O el asilo contra la opresión